Podrán imaginar que para nosotros es un gran placer estar hoy aquí en Capilla una vez más y en este caso con un lindo motivo y una preciosa excusa que como veíamos crecer esta expectativa desde previo incluso a que esta administración de MEVIR tomara la decisión de que esta solución llegara. Después por supuesto, ya desde hace varios meses con algunos quiero decirle a los participantes que están bien representando porque tienen varios participantes que ya empiezan a llamar cuando va terminando el complejo MEVIR porque va a faltar la luz, va a faltar el bitumen y va a faltar algunos problemas de que la caída queda un poco larga y bueno, aquí estamos con el equipo por supuesto asumiendo con gusto ese compromiso porque aquí en Capilla va creciendo y es un motivo de alegría. Saludar, saludar por supuesto a las autoridades presentes, a los compañeros y amigos de trabajo porque eso creo que son, el Ministerio de Vivienda, MEVIR, Mides, Diputados, Ministerio de Ganadería, la verdad, el Sodre, que la verdad que nos has engalanado con una linda introducción y el espectáculo. Y cuando uno escucha descentralización porque las palabras son fráciles de emitir y de decir y promesas, hoy estamos viviendo un día que resume esa palabra. Un espectáculo de primerísimo nivel que estaba muy acostumbrado a verse y mirarse en la capital, hoy lo tenemos acá en Capilla, nada más ni nada menos que engalanando un día de fiesta para todos los participantes, para todo el pueblo y para todo el departamento. Saludar también al marco que le dan a los amigos de a caballo, que la verdad que con este viento y con las banderas me imagino que tampoco será fácil, pero la vienen piloteando lindo. Es la alegría de que esto es Capilla, esto es Florida, esto es el Uruguay y la verdad que la fiesta está servida para que estos participantes tengan este saludo, este abrazo y este beso. A los abanderados y a los escolares iniciales que también la pelearon con el viento, la verdad que te quiero felicitar porque estuvo difícil, pero la verdad que con el orgullo que llevaban los emblemas Patrio. Nada, en nombre del departamento de Florida, en nombre del gobierno departamental, que también vemos ediles presentes, compartir la alegría y el disfrute de un proceso cumplido. Saludar y felicitar en nombre de Juan Pablo como presidente de MEVIR, a todo el equipo de MEVIR, porque la verdad que para nosotros es un orgullo. MEVIR ha recuperado y ha potenciado la esencia de MEVIR, esa esencia de Gallinal, que es la cercanía, que es el medio rural, que es el barro, que es el trabajo, que es la participación activa de construir su casa y lo ha hecho en estos últimos años. Además, la innovación, el riesgo que asumen los participantes cuando se embarcan en este proyecto, pero que MEVIR como administración sintetiza muy bien. Así que yo, a todo el equipo de MEVIR, no me canso de decirlo, es un motivo de orgullo verlo tan activo y tan prolífero aquí en el departamento de Florida, hoy aquí en Capilla. 46 viviendas más, 46 ilusiones más que hoy se hacen realidad. Así que a disfrutarlo y que sea con muchísima salud. Muchísimas gracias.